Estamos en contacto con Alejandro Moreira, que es uno de nuestros mobileros, por supuesto, y que en esta oportunidad, es donde yo siempre me reivindico, no solamente por esto, sino por tantísimas cosas, a la gente de televisión de la calle, la que labura en la calle. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo te va? Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Fer, hola Santi. Ale Moreira no quiere salir porque dice que tiene mucho frío. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Nacho, no le... Y hace un frío tremendo. Pero yo acabo de enarbolarlo en lo más grande y ahora me dice que tiene frío, ¿qué le pasa? Estaba haciendo cámara Nacho, ¿cómo andás? Te va a caer... Hay algunos en el que acá se va a hacer maquilombo. Qué difícil de hacer hacer cámara. En 10 minutos se va a hacer maquilombo. Bueno, cuando vuelva hay un quilombito para resolver acá, pero bueno. Te quedan las manos heladas. ¿Cómo va Nacho? ¿Cómo andás Alejandro? Bien, bien, bien. Como estaba tan concentrado en el foco, no escuché cuánto estaba la temperatura. ¿Qué temperatura teníamos? Ocho grados sale la temperatura en estos momentos. Cinco de térmica. Y yo así, mirá. Te digo que me tuve que poner los guantes de nieve. Aunque viste que yo quisiera cubrir una nevada acá en Buenos Aires. Porque la verdad que para que haga este frío y que no nieve, la verdad, es un desperdicio, Nacho. Bueno, pero chicos, no es un lugar de nieve en Buenos Aires. Nunca lo fue. Sí, una vez sí. Una, dos veces. Y bueno, a ver, escúchame. Está Alejandro. Mostrame a Alejandro que está muy londinense. Londinense o muy manchesteriano. Sí. Y tomo contacto con nuestro segundo móvil del día de hoy, con Willy Quiroz. Willy, ¿estás en el obelisco vos? Estoy en el obelisco. Muy buenos días, Nacho. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, chicos, empezando por Willy. Primero, gracias por hacernos el aguante y ser nuestros ojos en la calle. Eso es punto número uno. Bueno, punto número dos. ¿Cómo te preparaste, Willy, Alejandro, para enfrentar los primeros sub-10 del trabajo? Bueno, yo tengo una táctica. Dale, Willy. ¿Quién arranca? Dale, Willy. Bueno, no, te decía, yo traté las semanas previas, salvo un par de días, de creo que fue la semana anterior que hubo mucho frío, traté de salir con remera, manga larga, camisa y directamente campera, sin buzo. Entonces hoy le agregué un buzo, una capa más interesante y es como que el cuerpo dice, ah, bueno, con tanto abrigo ya estoy como para paliar cualquier frío. Entonces traté de aguantar el frío con remera, camisa y campera y hoy, días como hoy, que son de mucho frío, le agrego el buzo. Entrenó, Willy. Sí. Entrenó, sometió, fue, dio y venció. Perfecto. Alejandro Moreira. Bien. Necesito que me suban un poquito tu voz, Nacho, pero mirá, voy a dejar el micrófono para mostrarte. ¿Me lo tenés vos? Ahí está, me lo tiene Nacho. Me saco los guantes para mostrarte. Ah. Barca, con corderito. Banda. No. Está fresco. Pará. Ya lo hizo, eh. Ya lo hizo. Ya ha quedado de flujo. No hay un... Acá no hay una cuestión de... No te quedes... No, no, no. No, no. Aquí finalicé. Decí que tiene con qué, eh. Pullover, finito. Ah. Tranquilo. Es una cebolla. Ah, mandó, donde caminé. Pará. Remera. Y la térmica. Y abajo de la térmica. Pero mirá vos. Dale. Estúpides en Sol Flanders. Por favor. Abrigate rápido, abrigate rápido, abrigate rápido. Bueno, está bien. Para que se me devuelta la camiseta, sí. Tenemos uno que entrenó y el otro que fue preparado directamente. Ya. Ya son distintas técnicas. Son distintas técnicas. Son distintas técnicas para combatir el frío. Claro, de cebolla. Ocho grados. Perfecto. A las seis de la mañana se viste uno. No, bueno. Está claro. No, no, no. Está claro. Son técnicas. A mí me agarraría mucho calor. Teniendo tantas capas. Pero también estar en la calle y son seis horas estar en la calle todo el tiempo. Seguridad monegra. No es que te vas a una oficina. Nacho. Sí, Willy. No, pasa que yo tengo la teoría de que en realidad ya si agregás más capas, podría ponerme guantes, pero la banco. Pero si agregás más capas de las que yo tengo, igual la vas a pasar mal. Así que como que más que esto igual es lo mismo para mí. Mirá. Yo la estoy pasando muy mal. Pésimo. Y bueno, por eso te digo. Entonces, digamos. Por eso. Se enojó. Yo no le pedí que fue a ser agrope. No, pero lo que digo es eso. Es como que más que esto es lo mismo, porque igual vas a tener frío. Totalmente. Willy, no nos entienden, Willy. Sí, todavía yo tengo los guantes. Todo bien, todo bien. Ale, escúchame. Yo tengo los guantes para cuando hacen verdaderamente menos de 4 grados. Ahí me pongo los guantes. En 4, ok. No, yo con 8 ya estamos. O sea. O sea, suficiente para ponerme guantes. No de sensación térmica, sino de temperatura real, menos de 4 grados, me pongo los guantes. Bien. Y el movimiento que hay que hacer para apagar el frío. Sí, eso. Lo que pasa es que en realidad lo que da más frío es el viento, obviamente. Este día, con sol, por supuesto que es otra cosa, nada que ver. Y yo lo que tengo es una barrera. Abajo de los 10 grados subo una capa. Y arriba de los 10 grados me saco el bus. Bien. Bien. Y es como automático. Ah, ya estamos. ¿Qué vamos a hacer, Nacho? No, yo creía que la charla estaba interesantísima. Ah, sí, bueno. Willy, vení. Seguime, Nacho. Seguime, Nacho Spangaro. Sigamos hablando. Willy, mirá. ¿Dónde estás exactamente? Porque yo no te estoy viendo, no tengo un monitor acá. Yo tampoco. Bueno, mirá. ¿Dónde va, caballero? Yo te muestro. Estoy en el obelisco de la Ciudad de Buenos Aires. Qué miedo me da. Qué miedo me da el señor. ¿Qué va a decir? Espere, espere, espere. No, que lo diga ahora. No, que lo diga ahora. No, que lo diga ahora. Dígalo, bueno, dígalo. Dígalo, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo va a ir a la cárcel el degenerado de Macri? No, pero ¿de quién dijo? Dijo, ah, de Macri, dijo. Ah, de Macri, bueno. Que lo diga, si no queda como que, mirá. No, no, no. Vamos a hacer tapabocas. No, pero que lo diga, si no queda como que... Sí. Que se le suramos gente. Tápese la boca, tápese la boca. Cuatro millones, cuatro, veinticuatro, tres sesenta y uno. Escúcheme, tienes que ir a la cárcel ese degenerado que nos ha dejado hecho pelota. ¿Tiene su nombre? Fernando. Gracias, Fernando. Bueno, espero que lo pasen. Estamos en vivo, Fernando. Ah, estamos en vivo. Bueno, gracias. Ya salió, Fernando. Ya salió lo que tenía que decir, Fernando. Listo. Pensé que iba a decir Fernández. No, pero es Fernando. Ah, Fernando. Perdón que te interrumpí, pero justo pasó el señor. No, por favor. Fernando se quería expresar. Está muy bien. Totalmente, Willy. Muy bien, ¿no? Es un momento para expresarse, ¿no? Más con el frío que hace, calentar un poco las cosas. Dale. Bueno. Acá también justo lo que pasa es que no lo mostramos, pero pasó también un señor con el tapabocas de River y quería expresar su fanatismo por el club también. Pero bueno, ya pasó. Ah, ¿sí? Bueno. Es eso. Hay expresiones con el trigo. Es muy bizarro. Es muy bizarro, pero es muy divertido.